Los contenidos de todos los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Buenas noches, grato contar con su compañía en este horario martes de 9 a 9 y 30 de la noche el gran debate con Adolfo Obeck en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Tema del programa, las víctimas y el proceso de paz de La Habana. Mi saludo a la representante de la Cámara por Bogotá, doctora María Fernanda Cabal. Bienvenida. Muchas gracias, Adolfo, por la invitación. Muy complejito. Saludo a Carolina Villegas, coordinadora del Centro Democrático. Muchas gracias, Adolfo. Un saludo especial. Contenta de estar aquí. Saludo a las alcaldesas de apartado e investigadora. Hola, ¿cómo se llama la doctora Gloria Cuartas? Muchas gracias y para toda la gente que nos está viendo, un saludo muy especial. Muy complejito. Doctora María Fernanda, usted está en el ojo del huracán. ¿Por qué será? Por la reunión de víctimas ayer en el Centro de Convenciones, ¿no? Sí, señor. ¿Usted organizó el complot contra el Ministro del Interior? Por supuesto que no. No, yo ayudé a organizar el evento con la senadora Sofía Gaviria porque creo en un postulado que ella defiende, que es que no puede haber paso de injusticia. ¿Y eso es lo que se está manejando en La Habana? No. Desafortunadamente lo que se está negociando es impunidad total porque las FARC consideran que sus muertos no tienen el mismo valor al que tiene cualquiera que asesine, sea paramilitar, sea cualquier persona. Ellos consideran que porque es político entonces no valen. ¿Y esa es la voz casi que oficial de las víctimas en Colombia? La voz de las víctimas de las FARC es que llevan 50 años desatendidas, tristemente. Y hoy nuevamente se hace un proceso de selección que es un embudo que no respeta ni considera la situación y que no hay verdad ni justicia ni reparación, ni antes ni hoy. ¿Y por qué solo hablar de las víctimas de la FARC, hablar de las víctimas del paramilitarismo, hablar de las víctimas del narcotráfico? Porque el proceso de paz es con las FARC. Doctora Gloria Huartos. Sí, me parece que es una extraordinaria noticia para el país. Primero, tener el respaldo de Cuba, de Venezuela, de países amigos que han facilitado este proceso y especialmente la posibilidad de que víctimas, tanto de la insurgencia como del Estado, puedan estar yendo a La Habana, compartiendo. Y también me parece muy importante que hayan espacios en Bogotá y en el resto del país que contribuyan a ser visibles los profundos dolores que nos ha dejado este conflicto. ¿Cómo analiza usted la reacción de las víctimas en el día de ayer? Bueno, yo creo que apenas empezamos a evidenciar lo complejo que es esta situación. Creo, Adolfo, que primero no me parece nada conveniente que contribuyamos a exacerbar los ánimos, a colocar mayor confrontación en la ciudadanía. Creo que tenemos que generar lugares donde se puedan expresar los profundos dolores que hoy tiene el país, como la guerra ha atravesado el cuerpo de hombres y mujeres. Pero yo creo que lo de ayer mostró una de las tensiones profundas al que estamos expuestos. Pero yo no creo que fue bien conducido lo que ocurrió ayer. Muestra una polarización muy, muy grave y pone en el centro, no al Estado como tal, sino a las víctimas. Es una manipulación de las víctimas que me parece muy, muy preocupante para el desarrollo de un largo camino que tenemos. Ni de un lado ni del otro podemos utilizar el dolor de las víctimas para superar nuestras propias diferencias políticas. ¿La crítica va para el gobierno? No, yo creo que es en términos generales, Adolfo. Yo creo que según lo que mostraron los medios, porque yo creo que una cosa es lo que se evidencia en el lugar y otra cosa es también lo que transmiten los medios. Yo creo que hoy, déjeme decirle, antes que la doctora María Fernanda o a la gente que estuvo en la reunión con las víctimas de las FARC el día de ayer, es cuál es el papel de los medios de comunicación a la hora de transmitir hechos y están generando en el inconsciente colectivo mayores rivalidades que yo creo que para nada le contribuyen al proceso de paz. ¿Termina usted defendiendo a la doctora María Fernanda Cabal? No, no defendiendo. Yo pienso que podemos tener diferencias y las tenemos, lógicamente, pero yo creo que es la manera como se aborda este conflicto. Le quiero advertir, yo fui una espectadora de las noticias y me sorprendió profundamente que cuando el gobierno habilita un proceso como el que estamos asistiendo en La Habana, nosotros lo desaprovechemos de esta manera. Doctora Carolina Villegas. Yo creo que lo que pasó ayer es el sentir profundo de las víctimas en el país que están abandonadas, que no se sienten representadas en La Habana, que tienen un profundo disgusto y desacuerdo con este gobierno. Yo creo que la doctora Gloria, que es analista en los temas de paz, debe saber que la impunidad genera más violencia y genera más resentimiento en la sociedad. Entonces, lo que está pasando en La Habana es que las personas que somos de bien y que hemos actuado correctamente, cedemos y cedemos y cedemos y los que son terroristas, que han asesinado, que han masacrado, que han reclutado niños, que han violado a menores, ellos no ceden nada y ellos imponen las condiciones. Y cuando una víctima ve eso, pues por supuesto que se siente indignada y yo creo que eso fue lo que pasó ayer. ¿De dónde saca usted esa conclusión de que la guerrilla no cede nada? Pues lo han dicho. Usted ve las declaraciones de ellos y dicen, la dejación de armas, perdón, la entrega de armas, el cese de hostilidades no hace parte de nuestro vocabulario. No solo lo han dicho, lo han demostrado. El día que viajó Román y asesinaron a nuestros militares acá. Entonces, lo que nos estamos preguntando es cuál proceso de paz. En Irlanda cuando se hizo un proceso de paz, la condición fue que la violencia jamás, jamás fue un mecanismo para coaccionar el proceso. Y aquí ellos están diciendo que ni siquiera van a entregar las armas, sino que las van a dejar cuando se cumplan las promesas. Es decir, que vamos a estar amenazados durante 20 años a ver si ellos vuelven a coger las armas o no. Solo lo puede aceptar. Usted habla del ejemplo irlandés, pero Colombia es un caso diferente. Es un caso único en el mundo. No, no es un caso único. En Colombia lo que hay hoy es un grupo armado terrorista que se financia el narcotráfico y eso pues ha pasado en muchas partes del mundo y a eso hay que combatirlo con una institucionalidad fuerte. Si nos llegamos a sentar y llegamos a negociar, claro que hay que tragarnos sapos, no el de la impunidad. Y ya lo dijo la Corte Penal Internacional. Hay que tragarnos unos sapos de unas reducciones de penas, sí hay que tragárnoslo. Y podemos sentarnos a acordar eso. Hay que acordar también que el soldado raso puede participar en política. También. El que cometió crímenes de lesa humanidad, no. ¿Usted está en contra de la paz? Doctora María Fernández, escúseme la pregunta, porque ahí es una interpretación que el estar en contra del proceso de la Habana es estar en contra de la paz. No, lo que pasa es que aquí hay ciertos temas que se convierten en imposibles de debatir. ¿Quién va a querer la guerra? Tiene que ser un loco. Yo digo que la paz empieza por el testimonio de vida de cada uno, de lo que usted hace con su familia, con su hogar, de si usted es una persona solidaria. La paz es una forma de vida, nadie la impone, y además viene de la conciencia de cada uno. Yo soy una persona que todos los días de mi vida construyo paz, pero para mí no es admisible la incoherencia de un proceso que juega a la paz haciendo la guerra. No me gusta el lenguaje que se usa. No me gusta tampoco la dejación, porque la dejación tiene que ser entrega. Es como cuando a usted le van cambiando y ya una violación es un acto de amor no consentido. Poco a poco le va el lenguaje de la guerra cambiando el sentido a las cosas, porque es otra forma de lucha. Aquí uno tiene que ser claro, las FARC tienen que ceder, porque no podemos tener una institucionalidad replegada, dándoles beneficios para lo que quieran, cuando la gente, las víctimas, hoy, no han recibido nada a cambio. Pero, paralelo al proceso de paz, uno observa disminución del conflicto. Eso es lo que se está en este momento. ¿Usted cree que se ha disminuido? Son estadísticas que maneja desafortunadamente, a última hora canceló el representante. Pero déjeme... Sí, sí, sí. A ver, doctora Lore. Sí, yo creo que hay un proceso que es muy interesante, porque los tres puntos que ha planteado el gobierno que hizo públicos, que tienen que ver con el desarrollo rural, con la participación, con todo el tema a nivel de lo que son los cultivos de uso ilícito, van mostrando en los contenidos unos desafíos para el país que son muy importantes. Yo no creo que Colombia esté como subsumida a esperar que no haya ningún tipo de proceso con las FARC. Por el contrario, yo creo que estos 50 años hay una guerra orientada por el Estado colombiano. El presidente Uribe tuvo, por ejemplo, por parte de los Estados Unidos, 9 mil millones de dólares, si no es más, hasta ahora, según frases del día de ayer, del mismo embajador de los Estados Unidos en Colombia, que le ha entregado a Colombia 9 mil millones de dólares, y buscaron por la vía de la guerra acabar las FARC, generaron las zonas de consolidación, y hoy tenemos un proceso, unos acuerdos básicos, el gobierno decidió negociar en medio de la guerra y generar confrontaciones. Le quiero decir, por ejemplo, hoy el general, el coronel Rojas, Germán Rojas, está violando todos los derechos a la comunidad de paz de San José de Apartadón, en el Urabá Antioqueño, es el comandante de la decimoséptima brigada, y lo traigo a colación porque si estamos planteándonos un ejercicio político para el tema de paz, tanto la insurgencia y el Estado deberían, deberían asumir un cese bilateral del juego, y hoy lo que tenemos es una violación profunda a los derechos humanos. Bueno, discúseme, vamos a un corte y continúa usted con la palabra después de un corte, doctora María Fernanda. Sí, claro. Ya regresamos. Continuamos en el gran debate con Adolfo Becán, Teleamiga Internacional Televisión de Valores. Recojo la última frase, doctora María Fernanda Cabal. A ver, es que... Dice, eso es absurdo lo que está planteando la doctora María Fernanda. Totalmente absurdo equiparar al Ejército, que es la fuerza legítima del Estado, de un Estado donde el gobierno se elige popularmente, con terroristas que usted llama insurgentes, usted le da un estatus que no le corresponde, el 98% de los colombianos detesta a las FARC y al ELN, entonces me parece que decir que una comunidad va a renunciar a que un ejército la defienda, está totalmente equivocado. Aquí la gente adora a su ejército a pesar de situaciones que se han vivido desafortunadas, de parte y parte. El uso de armas no convencionales, todos los días lo vemos cercenando las piernas, los ojos de militares y de campesinos, y ninguna ONG de derechos humanos, de ideología de izquierda, dice nada. Se quedan mudas. Esa doble moral para mirar lo que llaman el conflicto, que es con lo que adornan también la guerra para eximir de responsabilidad a las FARC y al ELN, es inadmisible. Uno tiene que decir que valen igual las atrocidades que han hecho los paramilitares como las atrocidades que ha hecho la guerrilla terrorista. Si queremos construir paz, aquí no se puede mirar por un solo ojo. Si queremos ver qué ha pasado con Colombia, empecemos por la realidad de cómo inició esta guerra. Pero no con el mito fundacional de las FARC, que todavía hoy llama que tiro fijo le mataron las gallinas y por eso surgieron los campesinos insurgentes. O sea, digámonos la verdad, porque si no, no vale la pena tener tantos historiadores, tantas comisiones de la verdad, si vamos a seguir con una guerra ideológica. La verdad es que queremos vivir en un país con derechos, en paz y que sea un país que construya civilización. Pero escúseme, doctora Carolina, ¿quiere responder? Claro, yo creo que lo primero es que el paramilitarismo surge al interior del Estado colombiano. El paramilitarismo no es un grupo de hombres que hoy decidieron armarse para enfrentar a la insurgencia. Desde 1962, la misión Yardburg, que viene de Estados Unidos a Colombia, plantea de qué manera organizar grupos que han venido cambiando históricamente de nombres hasta la legalización de las Convivir, que es la estructura paramilitar de Estado. Hoy la llaman las Convivir. Por eso yo creo, Adolfo, que es muy interesante que Colombia esté, y yo soy una defensora acérrima de la salida de paz del conflicto colombiano. Yo creo que la insurgencia, tanto de las FARC como del ELN, qué bueno que estén hoy en un proceso de acercamiento, que abramos el debate. Colombia tiene que hacer una mirada socioespacial, histórica, de lo que ha sido la huella del conflicto. La guerra ha ordenado los territorios colombianos al servicio del capital. Por eso es muy importante que hoy discutamos cuál va a ser la transformación de esta agenda para una democracia que Colombia no ha tenido respecto a la oposición política. Gracias. Carolina Villegas. Falso. Precisamente esa es una de las razones por las cuales no da lugar el hecho del conflicto. Si hay una democracia sólida, ha sido la de Colombia. Hoy en día el alcalde de Bogotá fue una persona que hizo parte del M-19. ¿Cuál prueba mayor de que sí ha habido garantías para la oposición? El pueblo democrático ha podido ejercer como partido político garantías a la oposición. Y yo quería retomar lo que usted decía, Adolfo, sobre el tema de la paz y la guerra. Nos rotulan como los de la guerra. Y yo le voy a contar que en una encuesta reciente, el 54% de los colombianos dijeron que la época en la que más se sintieron en paz fue en los ocho años del presidente Uribe. Porque es que la paz está dada por la seguridad, por toda la inversión social, por la institucionalidad. Eso es lo que genera paz. Y a eso es lo que el Centro Democrático le estaba apuntando. ¿Quién hizo la encuesta? Es una encuesta que teníamos realmente en la campaña presidencial. Doctora Lorena Guárez. Claro, fueron ocho años de la llamada seguridad democrática que mostró que era la oportunidad que tenía el gobierno de resolver el conflicto vía militar. O sea, vía más armas, el presupuesto de la nación, no sé si son 26 billones de pesos entregados a la fuerza pública, cada vez mayores armas, Plan Colombia, Plan Patriota, la ocupación militar de los Estados Unidos con siete bases militares y el hecho de que las FARC estén en La Habana y que el ELN esté planteando una discusión, podría ser una pregunta si el gobierno hoy de Santos plantea con los Estados Unidos que por la vía militar no fue posible y es necesario habilitar otras formas para dirimir el conflicto colombiano. Yo te quiero decir, Adolfo, que los minutos que tengamos en este tiempo sería muy interesante poder contribuir para que quienes nos estén siguiendo a esta hora puedan encontrar que si Colombia sigue apostándole a la muerte, al desalojo, a la desterritorialización, a desocupar el campo para entregárselo a las transnacionales, es muy grave porque Colombia tiene que plantearse la posibilidad de un modelo dual de desarrollo donde los que tienen la posibilidad de invertir en grandes extensiones lo hagan, pero que también las comunidades que están haciendo proyectos alternativos en este país lo puedan hacer. Yo no creo que podamos seguir apostándole a la salida militar. Yo sí creo que Colombia puede conseguir la paz. Hoy en este programa estamos teniéndole un homenaje a la discrepancia, a las posiciones enfrentadas con un diálogo civilizado. Quiero felicitarla, pero un segundo, un segundo, vamos al corte y ya vamos. ¿Por qué le sorprende? No, 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 no me sorprende, me gusta. Porque tenemos fama de guerrerista. No, no, guerrerista no, pues ni por lo contrario. Mi admiración es que Colombia puede enfrentar los temas de esta forma. Esta es la Colombia que necesitamos. Yo quiero felicitarlas. Ya regresamos. Tramo final en el gran debate, Coradolfo, en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Doctora Carolina Villas. Sí, yo quería añadir algo a lo que dijo la doctora Gloria ahora y es que precisamente este es un punto gravísimo de la primera parte de los acuerdos de La Habana. Cuando estamos hablando de extinción de dominio, cuando no se cumpla con una función social, estamos a merced de la expropiación y que la persona que adquirió su propiedad legalmente, con su trabajo, con su esfuerzo, cualquiera puede venir a quitarle y decirle esa tierra no es suya porque usted no la está explotando como a mí me parece. Eso es una barbaridad para este país. Nosotros no podemos llegar a eso. Yo sí quería decirle eso a los televidentes. Doctora María Fernández. Yo creo que lo más difícil es negociar puntos de acuerdo que no son realmente negociables. El territorio colombiano es uno solo. Contrario a lo que dice la doctora Gloria Cuarta, lo que está planteando las FARC con sus zonas de reserva campesina es la balkanización de Colombia. Es volver a ese presupuesto de repúblicas independientes, una especie de soviets de reserva campesina, donde claro que va a haber latifundio, pero el latifundio de las FARC, lleno de coca. Ahora resulta que las FARC nos van a enseñar a nosotros qué es medicinal y vamos a rescatar la medicina tradicional. Pues yo no se los creo, personalmente. Yo creo que la mayor dificultad de Colombia es negociar con carteles de narcotráfico. Las FARC son el cartel más grande hoy del mundo. Y Colombia no se puede dividir. Doctora María Fernanda, yo creo que es muy interesante, si reconociéramos, por ejemplo, que en esta geografía del país, usted plantea hay un solo territorio, sí, como Estado-Nación hay uno solo, pero Colombia tiene territorialidades distintas. Hay territorios de las comunidades indígenas, afro, campesinas. Colombia, por ejemplo, la Altillanura. Usted plantea con preocupación las zonas de reserva campesina. Ojalá se den las 50 zonas de reserva campesina, porque permitiría que el país pueda tener una transformación espacial. Todas las decisiones en un proceso de paz transforman el espacio y el poder. Es decir, tenemos que entender que si hay una negociación con la insurgencia, todo el país tiene que entender que los espacios políticos, la insurgencia ha tenido un control territorial. Y si hoy hablamos de zonas de reserva campesina, es la posibilidad política, no solo para que estén las FARC, en sus proyectos alternativos, si es que están ahí, pero que también las comunidades que han generado proyectos alternos, que han sido desplazadas y asesinadas por las FARC. Sí, que les ha quitado sus tierras. ¿Usted cree, doctora María Fernanda Cabal, que el señor presidente Juan Manuel Santos va a conseguir la paz para Colombia? Lo que pasa es que Juan Manuel Santos cree que tiene la capacidad de negociar con un grupo que le lleva una ventaja enorme. Es que negociar con las FARC no es negociar con un novato. Es una organización profesional que ha vendido su discurso durante décadas, que sabe cómo jugar, que mientras dice que hace la paz va ganando espacios y se va metiendo, porque es que además ellos utilizan distintas formas de lucha, ellos van transformando la sociedad mientras dicen y nos prometen que va a haber una paz. Yo personalmente no lo creo. Pero ya se está preparando el país para el posconflicto, incluso el ejército. El socialismo, a mi criterio, es el conflicto. Para tener posconflicto habría que acabar con el socialismo. La gente tiene que entender que tiene que tener sus derechos y sus libertades y el Estado no puede interferir en su vida para todo, porque por lo general interviene para mal. El Estado en vez de darle a usted salud, lo persigue para que pague impuestos. Mire cómo se los gasta. Entonces empecemos a pensar en las libertades individuales construidas con consensos donde todos vamos a cumplir con una sola nacionalidad, siendo patriotas, independiente de que usted sea indígena, sea negro, sea mestizo, lo que sea. Hay unos mínimos cómo se construye el país. Eso no es negociable tampoco. La victoria de Juan Manuel Santos sobre el candidato del expresidente Uribe no indica que el país, la mayoría de este país, está con el proceso de paz de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos no ganó. Nosotros ganamos por medio millón de votos. Frase final, doctora Carmen. Mire, frase final. Ahora que habla del posconflicto, salió Roy Barreras hace unas dos o tres semanas a decir que el posconflicto vale 90 billones de pesos. ¿Quién paga eso? ¿Dónde está la plata del narcotráfico de la guerrilla? Ellos no ponen nada, no piden perdón y no ponen plata, pero hay que darles el país entero. Pero no es más costoso la guerra que la paz. Es más costoso, es mejor la institucionalidad y siempre tendrá mejores reyes. Minuto de cierre. Como defensora de derechos humanos, como mujer, como ciudadana, yo invito a que rodeemos el proceso de paz. En el instante en que sea posible ese referendo de los acuerdos de paz, Colombia entera debe de levantarse a respaldar un proceso, a ser solidarios. No podemos seguir entregándole el presupuesto nacional, que es para educación, salud, para las garantías de inversión en el campo, a la guerra. Yo creo profundamente, doctora Carolina, hay una preocupación, no hay expropiación. Yo creo que se ha planteado y se quiere entregar los acuerdos de La Habana a una malinterpretación para colocar el país en polarización. Yo pienso que nosotras, cada una desde la opinión política que tiene, Adolfo, tenemos que cumplir una tarea política para que nos eduquemos en lo que significa la paz. Hemos vivido en guerra y vivir en paz tiene unos cambios profundos y creo que ojalá los medios le apostaran a eso. Termina el programa, dos preguntas de cierre. Usted siempre está en el ojo de huracán, tiene un liderazgo, uno puede estar a favor o en contra de María Fernanda Cabal, pero hay que tomar en cuenta María Fernanda Cabal. ¿Usted mandó a García Márquez para el infierno? Sí. ¿Sí? ¿Dónde queda el infierno? No existe. ¿Y por qué lo mandó para ese sitio? Porque es un dicho. ¿Usted es racista? No, pero mire mi amigo aquí, al lado, a quien adoro. ¿Y a usted no le gusta organizar ese tipo de huachafita? No, eso me parece, si yo lo hubiera hecho sería una falta de respeto con Sofía Gaviria con quien organizamos el evento. ¿Usted estaría de acuerdo en una reunión para elaborar un proyecto de paz con la doctora Gloria Guardias? Lo que pasa es que no vamos a llegar a acuerdos porque tenemos puntos de vista muy diversos, pero eso no significa que uno tenga derecho a acabar con la vida de los demás. Nunca. Uno tiene diferencias y llega hasta ahí. Grato ver la doctora Carolina Gaviria. Lo mismo digo a la doctora María Fernanda. Que soy una mujer pacifista, extraordinaria, que toda la opinión y las amenazas de muerte que el uribismo me ha proferido, yo le quiero decir al país que estoy viva y soy una trabajadora por la paz. Cierra el programa, doctora María Fernanda. Nosotros no hacemos la guerra, nosotros no tenemos fusiles debajo de la cama. Nosotros hemos sido víctimas de las FARC, del ELN, produjeron los paramilitares, este país se volvió un desastre y la única paz que hemos vivido es la de la seguridad democrática. Grato ver la doctora Gloria Guardias. Muchas gracias y que Colombia rodee la paz. Gracias, doctora María Fernanda. Gracias, doctora Carolina Gaviria. Muchas gracias, Adolfo. Ustedes muy amables por su atención y nos encontramos el próximo martes, 9 a 9 y 30 de la noche en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores, El Gran Debate con Adolfo Vega.